Damos comienzo al acto académico de entrega del premio a la labor científica, tecnológica y artística de la Universidad Nacional de La Plata que distingue a investigadores de cada una de las facultades. El objetivo del referido premio es el reconocimiento a las contribuciones que los investigadores de esta Casa de Estudios realizan con relación al avance y desarrollo de la investigación científica, tecnológica y artística. Esta también es una jornada de preparación porque debíamos a nuestra comunidad científica, a nuestros investigadores este reconocimiento que lo haremos a partir de acá año a año. Es una jornada de justicia y de injusticia, de justicia porque fueron seleccionados de estricta justicia y también de estricta injusticia para aquellos que este año no les tocó porque este es un tema que premia a todos los investigadores, a todos los científicos, a todos los formados, a los iniciados que ponen ese esfuerzo tremendo de generalizar a nuestra Universidad en esta condición de institución productora de conocimiento. Recibe el premio como investigadora joven, magíster y arquitecta Irene Martini. Premio al investigador formado, doctor arquitecto Fernando Arieta. Licenciado Fernando Davies. Profesor Gustavo Zamela. Doctor Diego Ruiz. Ingeniero Abrono Santiago Javier Sarandon. Doctor Gustavo Esteban Romero. Profesor Doctor Mauricio Hernández. Doctora Cristina Añón. Abogada Marina Laura Lamprán de Pascos. Doctor Felipe Rodolfo Fusico. Doctor Martín Enrique Ravaza. Doctora Leticia Beatriz Bicón. Doctor Sergio Olivas Pérez. Doctora Iberia Edith Odenar. Doctor Alejandro Renni. Doctor Eduardo Juan Jimeno. Doctor Alejandra Marta Párez. Doctor Ana María González de Corina. Doctor Cecilia Perónica Sanz. Licenciada Laura Cristina Lanzarín. Doctor Ingeniero Juan Sebastián Pernero. Doctor Ingeniero Carlos Horacio Duracic. Magister César Gabriel Lucchetti. Doctora Graciela Susana Durso. Doctor María Eugenia Rospoch. Doctor Magister Jorge Alberto Huerbo. Profesora Sonia Lilian Borsi. Profesora Irma Telma Crescense. Doctor Ramiro Segura. Previo a la investigadora formada. Profesora Margarita Lanzarín. Doctor González Sanz. Dolan Agarita Lanzarín. 先生ィ ahí. y y y y y